Para Lanzarote y yo creo que en general para Canarias, teniendo ya la presentación del Ironman, la decimoprimera edición, es importante, primero porque digamos que es la prueba reino de nuestro calendario deportivo, no solo a nivel canario, sino también a nivel estatal e incluso internacional, es de los eventos nuestros que más nos atrae y que con más participación que tenemos de los eventos deportivos. Si tuviéramos que hablar de dos fechas claves del Ironman, diríamos en 1985, cuando ya se realiza el primer triatlón de España, por primera vez que se hace ese evento deportivo, se hace aquí en Lanzarote, y luego en 92 como arranca ya el Ironman. Ejemplo de como una prueba, no solo por la historia que tiene atrás, sino también por lo que ha suponido año tras año que ha logrado consolidarse y hacer lo que hoy es lo que repercute para la isla. Aparte de ser una prueba deportiva, también es algo turístico por todo lo que se supone y toda la promoción turística que se supone del archipiélago y en concreto de Lanzarote. Prácticamente el recorrido poco cambia de otros años en cuestión de bicicleta. Saben que en un principio se hizo el recorrido para pasar por los sitios más emblemáticos de Lanzarote, intentaban también que fuera por los centros turísticos en ese momento y se mantiene casi igual. Y quizás las novedades de este año más destacadas son que han aumentado el número de participantes, son 1.690 participantes en comparación con el año pasado que eran menos, y también que por primera vez la maratón llega a Recife, llega al término de Recife, así que quizás esas son las más novedades. No sé si, Kene, explicas tú el rutómetro, Kene, ¿te parece? Sí, sí. Y en general, bueno, pues tienen el RL, 1.690 los participantes, ah, pensé que está. 1.690 son los participantes, ok. Después pasamos a la FAT. Sí, después pasamos. Bueno, y en general pues darle las gracias a la organización, a la Santa Comono, que cada año y la disposición que hemos tenido este año para sacar esta prueba adelante, y también a todos los equipos de seguridad y que colaboran con nosotros, al voluntariado, que sin ellos sería imposible hacer esta prueba, y también esperando que el tiempo nos acompañe y que otro año más el Ironman sea, pues como siempre, la gran prueba deportiva de Lanzarote. Este año es único para el cumpleaños de 20 años de la carrera, y es fantástico que los niños o los jóvenes de esos 20 años, cada año tienen un Ironman en su isla. No todas las islas del mundo tienen ese, es algo único y el Lanzarote es muy especial. En inscripciones este año hay más de 2.000 personas, hay después cancelaciones, pero yo creo que la salida por la mañana es 1.600 personas. Y especialmente la salida por la mañana es fantástico, es un momento clave, es donde los atletas, gente normales, es con los profesionales en la misma salida. Y a las 7 por la mañana, el día 19 de mayo, es una explosión en el mar, cuando este tsunami de la gente entra en el mar. Es un momento muy bonito, especialmente para la gente de Longo B.S. tiene valor para esta mañana, voy a la playa de Puerto del Carmen, porque es muy fantástico. Y después la lanzación es una vuelta de la isla de bicicleta, y en muy pocos carreros en el mundo tiene una vuelta solo, especialmente no existe una vuelta solo por las islas, donde, por ejemplo, en Hawái es ir y vuelta, la misma carretera, y es un poco triste, muy triste, no igual la androte, es espectacular por las montañas, por las vistas, etc. Y después es el maratón, y seguramente hay más atletas esta mañana, en el día 19 en Puerto del Carmen, o por la tarde, y el primero llega a la meta a las 4, es mejor por la tarde, empieza a las 7 por la mañana, a las 4 llega a las primeras, y el último de 24 horas. Pero claro, normalmente igual cada año, nosotros esperamos el último llegar a la meta, pero hay siempre alguien después a las 24 horas, a las 12, por la noche. El año pasado hay una hora y media después, pero él es muy contento cuando recibe su medalla, cuando llega a la meta. Pero Ironman es más de un prode deportivo, es un estilo de vida, y especialmente por los niños, porque hay algo que se llama Iron Kids, y Iron Kids es una carrera de los niños, este es abierto al lunes, para inscripciones es importante contactar los deportes de Cabildo, y en este momento es casi 200 niños preparados para participar en esta carrera. En la entrota en la carrera de niños es casi 200, los adultos de Ironman es casi 50 personas de residentes de la entrota, y creo que los jóvenes en su cabeza tienen un día yo participar en Ironman también, y es algo muy bonito. Lo importante es la nómada y las cifras, 1.600 bicicletas tienen un valor de más de 5 millones de euros, es solo la bicicleta, no los zapatos, los cascos, los relojes, y neoprenos y todo eso, y los costos de los atletas para venir aquí, porque cada atleta no es venir solo, es muchas veces venir con sus amigos, o más simpática es claro cuando venir con la familia, y hay grupos grandes de venir de Lanzarote por todos los países. Hay en total 42 países de participar en la carrera en todo el mundo, en Asia hay 7 de Japón, y New Zealandia, Australia, Sudamérica, América Norte, Europa, y españoles hay 500 personas, o más de 500 personas de España. Hay cada año gente que es importante, cada participante atleta es importante, pero este año hay un par de menos válidos de participar, y es muy bonito ver este espíritu grande, por la gente que tiene un problema con su cuerpo. Pero esta carrera es imposible sin voluntarios, y hay más de 2.000 personas de participar de voluntarios, y este joven es o gente mayor, es fantástico, porque la energía y los comentarios después de la carrera, es más simpático con la carrera de Lanzarote, cuando gente participa en otros eventos, es no igual aquí en Lanzarote. Presentamos hoy esta vigésima primera edición, y después de este tiempo, es justo señalar que el Ironman Lanzarote se ha consolidado como una de las competiciones más atractivas en su categoría, que como todos saben, ponen a prueba la resistencia de los mejores. Después de 20 años, se hace indispensable agradecer la colaboración de entidades como el Club La Santa, necesaria, también, desde luego, y fundamental, al igual que Kenneth, fundamental, para que esta, como promotora de la prueba, para que esta prueba continúase desarrollándose, y continúe desarrollándose en el futuro. Y por supuesto, también quería agradecerle a todos los voluntarios y profesionales que cada año se suman a participar como apoyo a todos los atletas, ya que sin ellos, sin los voluntarios, sin los atletas, esta prueba tampoco sería posible, sin los atletas, seguro. No me queda más que animarles a ustedes como responsables de la prensa local, animarles a difundir en la importancia que se merece esta prueba, a difundir este Ironman Lanzarote que está previsto, como se ha dicho, para el próximo 19 de mayo, e invitarles a todos a que madruguen para ver la salida de estos hombres y mujeres de hierro que se han inscrito en esta ocasión, y como también se ha dicho, batiendo una vez más al récord de participación. Antes de... Muchas gracias también a todos, y antes de pasar a la sesión de preguntas, las preguntas que ustedes puedan clarificar, quiero aprovechar este momento para felicitar al atleta lanzaroteño José Carlos Hernández, quien ha sido, por haber sido seleccionado para representar a España en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de maratón. Felicidades, tenemos una vez más a alguien participando en Olimpiadas, en este caso, en Londres 2012, a José Carlos Hernández. Felicidades a él. Felicidades a él. ¡Gracias!